Todo el mundo habla tan solo de ellos mismos En cuanto cojan aire les hablaré de mí Yo quiero hablar de mí, vengo a hablar de mí En misa siempre cantan por encima de los demás Se quieren con miedo y ese miedo pronto Es su razón de ser, su razón de ser Y no es que tenga prisa ya Pero me empieza a faltar tiempo ¿Acaso puedo perder todo lo que no tengo? Con una llave enorme estoy rayando coche ¿Acaso puedo perder todo lo que no tengo? ¿Acaso puedo perder todo lo que no tengo? ¿Acaso puedo perder todo lo que no tengo?